Muchas veces me invitan a hablar de mi experiencia en este campo y sinceramente siempre me quedo bastante... no tengo un discurso porque realmente detrás de mi trabajo no hay ninguna táctica ni ninguna estrategia, es todo muy intuitivo y muy visceral. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago con pasión, que es la única manera en la que se hacen las cosas. Yo creo que el consejo es no querer correr y el valorar mucho los pequeños pasos que se van dando. Y sobre todo ser muy honesto con el trabajo de uno mismo y no rendirse, ser muy constante, trabajar mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!